Estoy triste, no sé qué hacer, no te tengo, estoy sin ti. Eddie, DJ. No sé qué hacer para que vuelvas, sin ti no sé lo que es ti. No te das cuenta cuánto sufro, no te das cuenta cuánto lloro. Tu corazón no se conduelde, que tan insensible eres mi amor. Acostumbrado a tenerte, a darte siempre mi amor. Acostumbrado a mirarte, verte siempre sonreír. Acostumbrado a tenerte, a darte siempre mi amor. Acostumbrado a durarte, verte siempre sonreír. A una negra que sea como, yo le daría todo. A una negra que sea como, yo le daría todo. A una negra que sea como, yo le daría todo. A una negra que sea como, yo le daría todo. Llorando ya estuve, al ver que no viene. Esa negra es linda, mamá, a ella yo la quiero. Esa negra es linda, mamá, y de ella en mi corazón. Esa negra es linda, esa negra es buena. Esa negra es linda, esa negra es buena. ¿A quién voy a culpar el dolor de mi herida? ¿A quién voy a culpar el dolor de mi herida? Si solo fui yo, me enamoré sin medida. Si solo fui yo, me enamoré sin medida. Y me hizo llorar. Y me hizo feliz. Y me hizo llorar. Y me hizo feliz. Y me hizo llorar. Y me hizo llorar. Y me hizo llorar. Y me hizo feliz. Te conocí, me enamoré, negrita linda. Aun sabiendo que nuestro amor no podía ser. Fue como un sueño tan difícil de cumplir. Es que a mis años no pensé volver a amar. Porque eres linda, primavera que regresas. Y yo el otoño fatigando que se va. Porque eres linda, primavera que regresas. Y yo el otoño fatigando que se va. Con una llamada, la que iniciara todo. Comen comprensión. Y yo el otoño fatigando que se va. Y yo el otoño fatigando que se va. De la justicia Nuestro delito solamente Es amar Amor prohibido que lo llevan En secreto Porque escondidas Solo nos podremos creer ¡Marcelo Meloya! ¡Marcelo Meloya! Llenos de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Mis días y también las noches Me pongo muy triste Cuando tú no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes Llenos de dolor Música Ochoa Música 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 El camaleón cambia de colores, no sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores, no sé según la estación Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Música Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor al miel, tiene tus labios Y como almirras son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor al miel, sabor al miel Tiene tus labios Y como almirras son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor al miel Eddie DJ Voy buscando un adiós Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que se agrega en mi camino Y que me ayude a vivir Que se agrega en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Ya no quiero vivir en este carpuela Porque lo que tenías Porque lo que tenías es ese buen río Ya no quiero vivir en este carpuela Porque lo que tenías es ese buen río Ya me voy, ya voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy Al día y a trabajar Música Música Ay, yo estoy decepcionado Ay, porque tú mal me has pagado Si decías que me amabas Lo decías sin sentirlo Si decías de esta forma A quien tanto te adoraba Música Porque pagas de esta forma A quien tanto te adoraba Música Cuando vayas por la vida Sin tener un cariño Y quien te quiera de verdad Cuando sientas el dolor Encontrar el amor Que corresponde a tu pasión Ahí verás que no es lo mismo Recibir Que entregarse sin nada Cambio pedir Ahí verás Lo que se sienta despreciar A un corazón Que va con sinceridad Ahí verás Que no es lo mismo Recibir Que entregarse sin nada Cambio pedir Un, dos, tres, yi Música En una mañana con mucho sol Viene una morena buscando amor Estoy enamorado y no sé qué hacer ¿Qué hago señores si ya tengo amor? No puedo Yo quiero Las amo A las dos No puedo Yo quiero Las amo A las dos Fuera, fuera, fuera Si se entera Mi morena, mi morena Si se entera Me va a matar Fuera, fuera, fuera Si se entera Mi morena, mi morena Si se entera Me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero Lanzando a las dos No puedo, yo quiero Lanzando a las dos Aunque los años pasaran, recordarás mi negrita Que nos quisimos tanto, que nos quisimos tanto Currujada en mi pecho, en las noches me decías lo feliz que te sentías, lo feliz que te sentías Ay, amor, amor, ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Música 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 Voy a regalarte mis noches para que sean curiosos mis sueños Voy a poner luz a mi vida para entregarte en mi amor Quiero estar en tus pensamientos, quiero ser sangre en tus venas Y ser el sol que te calienta en primavera, mi amor Música Música Hoy aprendí Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer a un día en mí Solo recuerdo de la que nunca pensé Que te siguieras tu de mí hoy comprobé Que si no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Yo te juro que cambiaré Si tu vuelves serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor No sé No es más con mi querer Ay, ay, amor No sé No es más con mi querer Música 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 Sentado en un bar Mis heridas Mezclo con mis lágrimas Sentado en un bar Mis heridas Mezclo con mis lágrimas Mis amigos Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada Les contesto Y unos lloros de dolor Son lágrimas de amor Y unos lloros de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Es que me enamoré Eddie DJ Música 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 Este gran amor Me tiene sufriendo Este gran amor Me tiene pensando Este gran amor Me tiene sufriendo Este gran amor Me tiene pensando Corazón dolido Corazón resentido Corazón resentido Corazón resentido Corazón resentido Corazón resentido Corazón resentido Ay Ella es para ti Vino a mí Un sentimiento Estas ganas Estas ganas De tenerte cerca Me están dominando Me tienen pensando Las veinticuatro Las veinticuatro Las veinticuatro Las veinticuatro Yo no iba a volver A enamorarme Al fijarme En ella Se cayó Mi fuerza De voluntad De voluntad De voluntad De voluntad Porque ahora Quiero Tenerte cerca No me importa El riesgo No me importa Nada No me importa Nada No me importa Nada Me olvido del tiempo Por un momento Solo con un beso Mi alma se llena De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Y sigo aquí Marcando historia Steven El Internacional Yo quiero saber Quien no ha llorado Cuando han fracasado Con traición Mas cuando ya están Enamorados El despecho Invade el corazón Mas cuando ya están Enamorados El despecho Invade el corazón Dime que te han hecho Amiga mía Con tus sentimientos El jugo La vida da vueltas Cada día Y lo que tú me hiciste Hoy te tocó La vida da vueltas Cada día Y lo que tú me hiciste Hoy te tocó ¡Eso! Y sigo aquí Marcando historia Estribe en El Internacional Te juro De todos mis amores El tuyo Nunca lo olvidaré De todos los labios Que he besado Los tuyos Se quedaron grabados Fuiste Mi único amor Fuiste Mi último amor Fuiste Mi único amor Fuiste Mi último amor Ay, 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 ay Mi último amor Ay, 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 ay Mi último amor Mi último amor Amiga mía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me iré, me iré, me iré Si pides que me quede Yo me quedaré, me quedaré Eddie DJ